El mundo cristiano celebra la resurrección de Jesucristo en un hecho de mayor significado para la fe católica y con esta celebración termina la Semana Mayor. Enlace a Noticias consultó sobre la importancia del Domingo de Resurrección. Es un gran significado porque es una noche muy importante dentro del papel que la Iglesia desempeña en la sociedad. Es la noche de las grandes, la más importante, podemos decir, así durante el año. Distintos son los actos religiosos que se cumplen en la ciudad con ocasión de esta sagrada fecha, entre ellas la procesión organizada por las distintas parroquias de la diócesis de Barranca Bermeja. Con esto significa que Cristo ha resucitado. Luego un segundo momento que es la liturgia de la palabra, donde todos los católicos recordamos cómo Dios nos fue salvando a través de la historia. El tercer momento es la liturgia bautismal, donde todos los católicos renovamos nuestros compromisos bautismales. Allí también se bautizan todos aquellos que vienen haciendo un proceso a través del sacramento del bautismo. Se le llaman los neocatecúmenos. Y por último celebramos el gran acontecimiento que es la Eucaristía. Celebrada la resurrección se da inicio entonces a la Pascua en el mundo católico.